Hola a todos, no sé si me estáis escuchando Bueno, todavía, ah sí, ya estáis entrando Bueno, es la noche antes de las elecciones Y bueno, el equipo ya nos hemos separado Para que se vayan a descansar Porque mañana nos espera un día de maratón absoluta Yo, perdonadme, pero es que tengo ya unas ojeras Apenas, apenas duermo ya Y aquí, bueno, quería demostrar, bueno, voy a buscar algo de descansar Resulta que yo me había quedado en el hotel ya tan tranquila Pero como no puedo estar quieta Bueno, en el fondo es porque tengo hambre Yo pensaba que ya no me iba a entrar hambre Pero comimos muy pronto Bueno, para mí es pronto, claro Y he dicho, bueno, pues es que tengo hambre Y yo así no puedo dormir con hambre Y tengo una cara, señores Ahora voy sin maquillar, ¿eh? En fin Bueno, estoy muy divertido Mira, en El Salvador Aquí hay un paso de cebra Y aquí termina Y aquí, a ver por dónde voy Bueno, estoy caminando aquí por la noche Por El Salvador Es una noche maravillosa Miren ustedes Lo bien que va uno por aquí Bueno, voy a ponerle Porque es que está todo en obra Yo no sé ni por dónde tirar Bueno, ahora mismo estoy liando Un segundo A ver, les quiero poner Ahí para que vean Cómo está todo en obra Y hay gente aquí trabajando Un sábado por la noche Está todo Miren ustedes El Salvador Hola a todos A comer pupusas Bueno, las pupusas las probé ayer Carlos Portillo Pedro Ángel Evis Víbora Pollo Campero también está bueno Bueno, a ver, ¿qué me recomendáis? ¿Qué me recomendáis? Tacos A ver, algo Yo sinceramente os lo digo Me he comido pupusas He comido entrañas He comido queso De aquí Bueno, no sabéis Todo, qué rico, por favor Qué rico está todo en El Salvador Qué gastronomía Yo de verdad lo digo Tengo los vídeos grabados Todavía no los he subido Acerca de la gastronomía Se los subiré ya luego Porque claro, estoy en tantos medios de comunicación Que me están llamando Y no tengo tiempo De subir los vídeos Y evitarlos Y evitarlos Porque mi cámara El pobre Esta Que tampoco le da tiempo de nada Y bueno Eso lo estamos guardando Pues nada Estoy por aquí caminando Fíjense que aquí hay obras Todo muy tropical A mí a veces me recuerda A Málaga Salvador De verdad En San Salvador Y Miren ustedes Yo simplemente Estoy haciendo también este vídeo Para que Bueno Desmontar la narrativa De los medios Que ya andan por aquí pululando Diciendo que Que aquí hay un estado de excepción Que se vive fatal Que están Hostigados los salvadoreños Que esto está Súper Subdesarrollado Y no decimos que no A ver Evidentemente es un país Que se está Está saliendo Pero oigan Miren ustedes Vamos Ya me dirán A mí me lo pintaron tan mal Que yo creía De verdad les digo Que me iba a encontrar gente en carreta Voy a cruzar Mirando Porque Ya sé que Que ya les digo Que me creía que iba a encontrar gente en carreta Y en burro Y no sé Me lo pintaron tan mal La gente Lo pintan tan mal Y digo Pero por favor Si esto Si esto es una maravilla Yo no sé deciros la zona donde estoy Ahora mismo no lo sé decir Está por un restaurante Que nos han invitado Que se llama Hacienda Real Y bueno mira Os enseño las obras Miren como está todo Me cuentan los salvadoreños Que Bueno ¿Quién iba a decir Que una iba a poder andar por aquí Así tan tranquilamente En la noche del Salvador? ¿No? Pero es que aquí hay muchas chicas Que van andando solas Esto es Que es completamente normal ¿Saben ustedes? La zona rosa puede ser Sí No sé Aquí está el Este es el hotel Sherrington Me parece Dennis ahí está cerca Ah vale Es la zona rosa Sí, sí, sí Me dijeron la zona rosa Sí Perdonadme Es que se me olvida ya De tanto que De tantos sitios que he ido Ya no me acuerdo Ni lo que me dijeron Sí, sí Es por la zona rosa Y bueno A ver si me dejan pasar Sí Gracias Gracias Es que ya les digo Es que ya les digo Que hay obras por todos lados Hay que tener cuidado Mira Y ahí es que están viniendo Los obreros De trabajar Aquí las farmacias Me hace mucha gracia Porque aquí las farmacias Pues es que tienen de todo Tienen de todo No son farmacias como en España Aquí pues es que tienen Chucherías Chocolate Y bueno Está muy bien Pero voy a ver a ellos Hola, buenas Estoy en directo Hola ¿Qué tal? ¿Van a votar mañana? No somos de aquí Somos de Ecuador Ah, ¿y qué hacéis aquí? No hay visita Ah, ¿de turismo? Sí ¿Y qué os parece El Salvador? Ay, recién estamos saliendo Ahorita en las calles No me digas ¿Y cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bonito Un segundo Vamos a conocer El molde ya que me recomendaron A ver qué comemos ¿Qué tal es la comida aquí? Sí, pues muy buena Porque yo llevo aquí Tres días Y bueno, es que Os vais a ocupar los dedos Por la comida Ah, ¿ya? ¿Y dónde recomiendas? Pues mira, yo es que he estado hoy En la Hacienda Real Pero es que no sé Yo no soy aquí tampoco O sea, yo soy periodista Que estoy aquí para cubrir las elecciones De El Salvador Que va a salir en Bukele Ah, ¿no me toca a Bukele? A su regalo ¿Sabes dónde es el texto? Sí Pero no te sé la dirección Mañana vamos a estar allí Pues es cerca De aquí El colegio electoral Está ahí abajo Si preguntáis Casi todo el mundo sabe Claro Irá a votar De 8 a 10 de la mañana Nos gustaría verlos Sí, claro que sí ¿Os gusta Bukele? Sí, claro que sí Yo ahora estoy en directo en YouTube ¿Eh? Estáis en directo en mi canal Para seguirla Son de Ecuador Sí Elena Berberana ¿En YouTube? Sí, en YouTube Elena Berberana De Ecuador tengo vídeos De Nuevo A Y de lo que está pasando allí Ay, sí Pues nuestro país ya Oye, ¿cómo estáis allí en Ecuador? Lamentablemente tenemos un mal Un mal momento Un mal momento Sí, verdad que sí ¿Cómo me dices? Elena Berberana Berberana con velas 2 Está ella en estos momentos Buscando mi canal Así Eso es A ver si te sale Va ahí ahí internet También te lo digo Sí, sí De verdad que Compramos sí Pero no No vamos a tener internet Pero sabes que voy a hacer un calcón Ya te conozco el rostro Y ya ahí te sigo Ah, bueno, perfecto Sí, de repente Si no me abre bien el internet Sí, sí Bueno, pues nada Pues que lo pases muy bien Pase bien Gracias 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 por atenderme Adiós, adiós Bueno Pues ya ven ustedes Como la gente llega Del turismo Son ecuatorianos Les encanta Bukele A ver qué dice de esto Yo qué sé Televisión española Cantosa Saben ustedes Vamos a ver Miren qué bonito Aquello eso que es ¿Me darán un sándwich allí? No lo sé Bueno, es que todo está en obra Ya les digo que es Complicado Y un andar Pero bueno Yendo con cuidado Yo claro Tengo que tener cuidado Porque ya me dan los gordos Y voy haciendo el directo Con vosotros Y vamos a ver Miren Ahí hay una pareja Pues yo creo que voy ahí Que el Pizza Hut Ahí mismo No voy a dar tampoco Muchas vueltas No creáis ustedes Porque estoy reventada Gracias Bueno, estos chicos Yo creo que vienen de trabajar Sí Vienen Este señor también Aquí tengo una pareja Voy a ir No sé Sí Venga Me voy a meter aquí En el Pizza Hut Bueno, pues esto es un proyecto De petonalización Bueno, de petonalización No De arreglo de aceras Miren ustedes Las carreteras están completamente nuevas Asfaltadas Bueno, esto Según me comentan Me han comentado Bukeles Que está invirtiendo muchísimo En infraestructura Y dejando reluciente El Salvador Bueno, esto es que era impensable Lo que yo estoy haciendo ahora mismo Estoy por aquí sola Andando Por las calles De El Salvador De San Salvador Del país Más peligroso del mundo Y de verdad Les digo Que es que hay un ambiente De tranquilidad Y no es que yo sea aquí Una loca Es que está todo el mundo En la calle La gente está paseando Tan tranquila Yo no sabría Nunca Nunca Me expondría Si veo que hay inseguridad De verdad Os lo digo Si veo que hay Que bueno Que todavía El Salvador está bien Pero que ojo Que no Que todavía es inseguro Pues por favor Es que no Yo no me expondría Y estoy aquí Pues ya le digo Tan tranquila Miren ustedes De la dictadura De El Salvador Miren ustedes De la dictadura De El Salvador Mira, mira Mira que represión Hay La noche antes De Bukele Aquí la gente Tan tranquila Vengo ustedes Pero este Que es Donde me estoy metiendo Que yo ya no sé Ni dónde me voy a meter A ver Cuál es este sitio Hola Hola Que tal Que sitio es este No lo conozco Quality Este no No me No me llama A ver Este otro Mira Vamos a preguntarle Ahí hay un chico Están estos Trabajando Hola ¿Qué hay? Estoy en directo Soy periodista ¿Qué tal? Bien, gracias Lo voy a poner así Te voy a hacer una pregunta ¿Vale? Es que estoy haciendo un directo Tú eres repartidor Entiendo Tu trabajo Podría ser de riesgo Antes En San Salvador ¿No? Un sitio peligroso ¿Cómo percibes ahora La transformación? Pues la verdad Que bien Un cambio radical Porque ahora Podemos ir a otros lugares Donde Antes no podíamos ir Entrábamos a zonas Que ya podemos entrar A zonas Donde hasta la gente Puede pedir más ¿Verdad? El producto Porque ya podemos llegar Más cerca Donde ellos Y antes no podían Entonces al final Es como un beneficio Tanto para la empresa O tanto para usted ¿Y te ha ocurrido alguna vez algo? Solamente que nos piden la pizza O dinero Y todas las cuestiones Pero eso antes Antes Ya nada Ya ahora están tranquilos Ya ahorita al 100 ¿Y qué opinas De estos periodistas Y estos medios de comunicación Que no paran de decir Que aquí vivís en una dictadura Que vivís muy mal Y que Bukele es malísimo La verdad que ahí es el pensar De cada quien Porque igual ¿Verdad? Con tal de que uno ya Trabaje en cualquier lugar Donde antes En la zona no podía Creo que la seguridad Es lo más importante Para que uno pueda Progresar en el trabajo Claro que sí Muchas gracias ¿Cómo te llamas? William William, William Gracias, enhorabuena Y tienes un país maravilloso Gracias Gracias Bueno pues ahí estaba El testimonio de William Tan tranquilo Reportiendo sus tics Ya saben que los moteros Pues a ver Estoy viendo aquí Algunas donaciones Que me estáis haciendo Muchas gracias De verdad no me he dado cuenta Gracias a los que me estáis Haciendo donaciones Ismael Alvarado Gracias Y Elizabeth Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yo también os quiero De verdad ya Y perdonadme la cara Tengo la cara ya casi desfigurada Con muchas ojeras Pero no me importa Y además tengo hambre A ver Estas chicas Yo creo que estas son guiris ¿No? Son extranjeras Hola ¿Sois de aquí? Sí Estoy en directo Sí Quería saber vuestra opinión De mañana de las elecciones Ah Con el tema de la elección Sí De eso si no me gustaría hablar Bueno ¿Cómo notáis la transformación Del Salvador? A mejor Hay cosas muy buenas Como también cosas muy buenas Como todos Como todos Pero creo que Por la fama que tenía El Salvador Y por qué la gente no venía Creo que ese Ese cambio que ha habido Así es bueno Hombre Yo no me atrevería A ir andando por aquí Después yo soy de España Y a mí me dijeron Que esto era muy peligroso Y ahora con Bukele Voy por aquí andando Y están tranquila Pero Yo siento que también Se magnificó demasiado O se O se pintó demasiado La inseguridad Algo que Por decirle Yo jamás Jamás Sí que existen Mujereros Pues Que se ven En la noticia Pero yo jamás Me encontré con uno de ellos Nunca Claro Pero usted ¿Dónde vivía? Es que vamos a eso Hay zonas Donde sí Donde yo vivo Ni tampoco Me voy a ir a meter A esos lugares ¿Verdad? Ah bueno Pero vivía en una buena zona Una zona Digamos Tranquila Y bien Pero todo el mundo Tiene derecho A esa seguridad Por supuesto Yo la estoy viviendo también Claro Por eso le digo Hay cosas Somamente buenísimas Que nos han hecho cambiar Pues Han hecho cambiar Esa parte Pero también Siento que Que hubo una mala publicidad ¿En qué sentido? Del Salvador Sí El Salvador siempre ha sido muy lindo Y siempre hemos querido Es verdad que habéis tenido un estereotipo En eso estoy de acuerdo Que el salvadoreño Era como Visto como Alguien malo Por culpa de eso Y es que era un mínimo porcentaje Yo lo estoy comprobando Soy gente muy buena Yo eso creo Que No somos todos malos Era una minoría Por supuesto Era una minoría Entonces El cambio ha sido Ha sido muy bueno Porque hoy ya Esa minoría O sea Hoy ya Salió Salió más la mayoría Que la minoría Lo bueno Así es Lo bueno Y Qué bueno Que la gente Ha cambiado En ese aspecto La gente de afuera Está cambiando Con el pensamiento Hacia nosotros Los salvadoreños Claro que sí Yo misma Yo misma Entonces Yo tengo periodista Así es Muy bien Pues nada Disfrute usted De su cena Que va ahora Al pizajar ¿No? Aquí Bueno No le Venga Ahora le estoy Dando yo Publicidad En el canal Bueno Se ve Bueno Hay que ponerle Y el Tú Totalmente Que si quiere Publicidad Que ingresen Bueno Muchas gracias Julio 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 Muchas gracias Disfrute con la familia Muy bien Seguimos el reportaje Disfrute el país bonito nuestro Muy bien Muy bien Mañana vamos a estar Transmitiendo las elecciones Venga Perfecto Hasta luego Adiós Bueno 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 Pues nada Ahí tenéis Un testimonio De un señor Pero fíjense Lo que Lo que ha pasado Ahora mismo Claro Él dice Yo no he visto Ningún marero nunca Creo que se ha exagerado Y le digo Claro Pero ¿Dónde vivía usted? Digo En una zona buena ¿No? Y claro Y le he dicho Digo Pero usted no cree Que todo el mundo Tiene derecho A esa seguridad ¿No? Depende de Que pasa Claro Si vivimos en barrios Bueno Pues perfecto Pero Es que la cuestión Es que no todo el mundo Vivía en un barrio bueno La seguridad tiene que ser Una cuestión de todos No hay que pagarla con dinero Vale Me estoy yendo Con la locura Aquí A andar Bueno Vamos a hablar Mira Este hombre Aquí seguridad Pues él tendrá Un buen testimonio No lo sé Él ya me está viendo Que me estoy acercando Y dirá Esta viene ya para acá La pesada esta Y me va a preguntar algo Hola Muy buenas Es que soy periodista De España Estoy haciendo un reportaje Y quería saber ¿Cuál es su opinión Acerca de Cómo está la seguridad En El Salvador Ahora Con Bukele Está mucho mejor ¿No? Está mejor Sí Y usted que trabaja De seguridad Lo está notando ¿Sí? Sí De seguridad Ajá ¿Y que trabaja de seguridad? ¿Aquí en este parque? Sí Aquí trabaja Muy bien Muy bien Muy bien ¿Está cansado? No Es que lo veo así Le da un poco Bueno Si no Ya no le molesto más No Pero se está riendo Bueno Muchas gracias De verdad Venga Que paso Buenas noches Bueno La gente es muy linda La gente es muy linda De verdad La gente es muy humilde Muy linda Y Y de verdad Que me caen muy bien Salvadoreños Bueno Aquí están saliendo ¿Ves? Miren La dictadura Represiva Cómo van a trabajar Los moteros Vaya represión Vaya represión ¿Saben ustedes? Vamos a ver A ver Aquí Raúl Castro Hola Elena Me siento feliz De que estés En mi lindo Salvador La cena va por mi cuenta Buen provecho Muchísimas gracias Raúl A ver si ceno Porque yo ya me estoy aquí Emocionando No puedo salir por aquí Con la obra A ver Un momento Que no sé por dónde voy A ver Miren Aquí está esta señora Que también va a cruzar Y con las obras Claro Es que Ya me dirán ustedes Hay que Hay que ir Hola buenas ¿Es usted de aquí? ¿Qué hay? Sí, soy periodista Estoy haciendo un reportaje Mañana ya va usted a votar Sí Y cuando salga del trabajo No va a ir a votar ¿Tiene usted claro A quién va a votar? Claro ¿Se puede decir? Sí, porque ¿A quién? Nayib Nayib Nayib, ¿por qué? Pues porque Ha hecho muchas mejorías Y nos está dando trabajo A nosotros Y os estáis Trabajo Que estáis trabajando Aquí en la obra Sí Fíjense ¿Y qué hace? ¿Cuál es su labor en la obra? Pues andar Con pala y piocha Estamos ahí Abriendo los hoyos Excavando ¿Usted ¿Usted excava? Sí No me parece No me parece Que nos sentimos a los hoyos Qué río bueno Sí Y sin feministas aquí Que digan nada Eso no hace falta Tranquilo Fíjense Y en España Que tenemos feministas Y a la obra no van Para que usted vea Aquí somos auxiliares Albañil Albañil Arrampala Piocha Hacemos cemento Hacemos muchas cosas Y Estamos iguales Que los hombres Iguales Pero qué mujeres Tan cortas fortalezas Por favor Tienen que aprender Estas feministas españolas Tanto hablar Y después Nada más que quieren Estar en oficina ¿Sabe usted? Sí Qué bueno Qué bueno ¿Qué lleva ahí la cena? No, no Una cosita que necesitaba Un dulcito Para que no nos desueñe Porque vamos a las 5 de la mañana ¿Y eso qué es? ¿Para que nos desueñe? Sí, dulces Ah, dulce Y con eso está ahí La Mar de Entretenido Ahí en la obra Con piruleta Ay, qué bueno Bueno, pues ¿Cómo se llama usted? Ligia del Carmen Archila Ligia del Carmen Archila Ligia 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 del Carmen Murcia Archila Sí Bueno, pues que tengáis Muchos buqueles Porque de verdad Os lo merecéis Ese presidente Y así lo vamos a transmitir En España Que estoy aquí transmitiendo Para ustedes Bueno, muchas gracias Muchas gracias Saldrá Si quiere buscar el canal Que va a salir usted Elena Berberana En YouTube Lo voy a buscar Con velas dos Elena Berberana Es que es lo que se ve usted Y a veces que estoy en directo ahora Mire 1.800 personas La están viendo ahora mismo Bueno, muchas gracias Muchas gracias, Ligia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Qué linda Qué linda Mire, mire Ahí tienen Otra chica En la obra A ver Irene Montero Hola ¿Qué tal? Anda Anda Irene Montero En España Porque no te vas tú A la obra ¿Eh? Aquí están Aquí están Las mujeres En la obra Señores En El Salvador Cavando hoyos Como los hombres Y aquí no hay Movimiento feminista Ninguno Y suerte Que no lo hay Suerte que tienen Que me tropiezo Que no lo hay Señores Qué maravilla Pues yo es que me quedo Alucinando Mujeres Calando Mujeres Venga Irene Montero ¿Qué dices de esto? ¿Qué dices de esto? Bueno, este extracto Me lo voy a sacar Y lo voy a subir De fuera a Twitter Y se lo voy a renazar A la exministra Y a, bueno A todas las de sumar Y todas estas Petardas de la izquierda Radical Para que vean Qué mentira vivimos El Salvador Es que desde luego Demuestra Demuestra por completo Todas Desmonta Toda la narrativa De toda esta De todos los parásitos Que tenemos en España Señores De todos los parásitos Y no sé dónde me voy Es que claro Es que fíjense Aquí están trabajando 24 horas Completamente Mire, ahí lo van a ver Están trabajando 24 horas Todo el tiempo Ahí hay una discoteca La gente está de marcha La gente está tan tranquila Uff Ahora me están dando calor Y miren ustedes Es que hay Hay seguridad Por todos los sitios Seguridad privada Seguridad Pública Y policía Que pasan Militares Los he visto Miren las vías militares Bueno, yo creo que por aquí Me estoy alejando Por aquí no hay nada Pero le voy a preguntar A este señor Porque yo creo que me he ido Me he ido con la locura Del directo Y me he ido por una zona Que no Pero le voy a preguntar A este señor Ah no, se ha ido Uy, de repente se ha ido Bueno, pues yo voy a ir Para arriba A ver, voy a leeros un poco Voy a leeros Elena Tiene muy linda Personalidad José Herrera Clara Hernández Denis A ver Había aquí Raúl Corleto Hola Ah, sí A ver Hola Elena Me siento feliz De que estés en mi lindo El Salvador A la cena Sí, Raúl Te había leído Sí, sí, sí Me voy a pedir una cena A tu salud Esteban Bernal Elena Terminarás en este cuerpo Robando nuestros corazones Qué bonito Por favor Ay, qué bonito Lo que me estáis diciendo Qué bonito Qué bonito La verdad Espera, le voy a preguntar A este chico Perdón Perdón Para aquí Es que estoy en directo En YouTube Soy periodista Vale, no le saco No quiero salir No, no Vale, no se preocupe Le quería preguntar Por allá abajo No hay restaurantes Ni nada Me estoy alejando Aquí está un restaurante Sí, aquí Pero hay más Que hay por allí Pero por arriba Aquí están todos ¿No? Para cenar algo Igual acá Está este otro No, ya Pero este ya No me ha dicho Que ya no tiene cena Vale, vale Ok Muchas gracias Hasta luego Bueno Farma Vale Me voy para arriba Porque es que Me he alejado yo Y me he ido para otro lado Este es de marisco Que es muy bonito Es una pasada Este restaurante Mirad Este es de Pero es que yo no tengo ganas De marisco ahora La verdad Hola ¿Qué tal? Miren, miren ustedes Qué maravilla Hola, buenas ¿Qué tal? Soy periodista española Y estoy aquí para retransmitir Las elecciones de mañana ¿Vosotros vais a ir a votar? Sí ¿Y tenéis claro a quién? Ya ¿Quién? No se puede decir Bukele Lo veo en la cara Sí, estamos aquí para retransmitir Y para ver Cómo ha cambiado El Salvador ¿No? De ser el país más inseguro del mundo Ahora Yo estoy andando aquí Demostrando En directo Que estamos ahora mismo En mi canal Bueno, que sea En total tranquilidad Sí Bastante Y cómo lo vivís vosotros Con alegría Entiendo, claro Y bueno Trabajas en la obra Sí Mira, y en España No hay ninguna chica Que trabaje en la obra Porque es que hay mucho feminismo Con ese cablarillo Luego Bueno, somos 1867 personas Pero voy a tener cuidado Porque, ojito Que me voy yo aquí a estampar Bueno, ahí hay unos puestos Son ahí Tienen ellos unos puestos De la gente que trabaja en la obra Mira, pues yo me inventé Que era Me creía yo que era Que es que estaban arreglando las aceras Y claro, ¿no? Están en estos momentos Pues quitando lo que han explicado los chicos ¿No? Que todo el cableado ese va a ir por dentro Porque, bueno Están invirtiendo también muchísimo Aquí se ve que no solo es seguridad Sino que la seguridad Hasta luego Está trayendo infraestructura Infraestructura también Vamos a ver Vamos a ir poniendo Porque de verdad Aquí yo os lo digo de verdad Trabaja todo el mundo Trabajan Trabajan Hay mucha gente muy trabajadora Y eso me encanta Me encanta que se vea el movimiento de trabajo Ahora bien Tienen que salir adelante Que suban los salarios Gracias a que haya inversión extranjera Privada Que empiece a haber empresas Bueno, miren aquí Estoy en el parking otra vez Bueno, ya si les digo Miren ustedes Niños andando hasta ahora Hay que recordar Que aquí es la noche Completamente salvadoreña Que no es como en España Que son las Que hasta ahora Es como un poco Tal de llegando a la noche No, aquí es la noche ya Y bueno, voy a entrar al Pizza Hut Al final A ver si me cojo un sándwich Es que tampoco tengo ganas de andar mucho Porque ya les digo Ay, perdón Que se pita aquí ¿La carta? Sí, es para yo No, me lo voy a comer aquí Ah, venga, vale En una que esté más tranquila Porque estoy haciendo un directo Soy periodista Pues en terraza quizás Venga, pues en terraza Sí, se ve muy bonita Qué guapa ¿Cómo te llamas? Me llamo Dana Dana, qué guapa eres Salvadoreña Así es Para que veáis lo guapas que son Vale, pues venga Estamos ¿Me das la carta? Venga, perfecto Y mira, me vas a poner Tengo mucha sed Un zumo ¿Qué zumo tenéis? Le tengo el té Tengo limonadas de la casa Y le tengo limonada de fresa Limonada de hierro Dice de hierbabuena Bueno, voy a probar La limonada de hierbabuena Bueno, solamente eso Para el momento Sí, ahora te digo Ahora te digo, ¿vale? ¿Tenéis sandwich? Es que yo quizás Ahora mismo no tengo ganas Le tengo Le tengo pasas Le tengo helitas Pasas Que son esas Y dos de cuatro Que son esos ¿Y ensalada tenéis? Sí, lo tengo Hay una ensalada Porque tampoco quiero yo Llenarme mucho ¿Vale? Pues mira Una ensalada La más ligera Así que tengáis Muy ligera Ligera no hay A ver La cesa Pechuga Tomate cherry Queso parmesano Y aguacate Esta ¿Vale? La cesa Y limonada de hierbabuena ¿Verdad? Y limonada de hierbabuena Y agua Y agua Sí, solamente eso ¿Una botellita con agua O no pasa con agua? Una botellita Sí, envasada Muchas gracias Muchas gracias, guapa Gracias Bueno pues Aquí he llegado ya Tengo calor Esperadme un momento Porque Es que encima Voy sin el trípode Es que me he ido lo loco Me he ido lo loco Del Me he ido lo loco Del hotel Y es que no me he traído loco Y el trípode Y hace calor Hace calor Yo encima Me he puesto doble chaqueta Porque una cosa que os digo Que no vean los salvadoreños Como ponen el aire acondicionado Es que te congelas En todos los sitios Y yo ahora entiendo Ahora entiendo Porque Porque la gente Lleva manga larga Y es que Lleva manga larga en verano Porque te congelas dentro Vamos Pero bueno Muy bien Dicen Me dicen Mare eres muy guapo Pero si estoy horrorosa Ahora mismo me veo fatal Porque tengo una ojera Pero bueno En fin Me da igual Yo me muestro a vosotros Ya Ya como sea Pues nada Aquí estamos esperando Para los nuevos Que estáis entrando Estoy aquí Esperando en el Pizza Hut La verdad es que Pudí haberme ido A un sitio Otro más tradicional Pero es que ahora mismo Ahí tengo que andar más Estoy muy cansada Mañana Aquí la gente ya se está acostando Todos los que van a cubrir Las selecciones Valentina Muchas gracias Valentina Ay muchísimas gracias De verdad por tu aportación Muchas gracias Pues lo que iba diciendo Es que la gente Se acuesta ya A dormir Porque mañana se levantan A las 5 de la mañana De hecho el equipo De Nathan Vázquez Vázquez Y de las cosas como son Todos están ya acosados Porque mañana se van a despertar A las 4 4 de la mañana Señores 4 de la mañana Y eso es Pues imagínense Una locura Hola Luis Ébora Muchísimas gracias Por tu aportación De verdad Muchas gracias Ay me habéis hecho más Esperad un momento Esperad un momento Oscar Ramírez Ay dice Te quiero mucho Ay mi niño por favor Muchas gracias De verdad Oscar Oscar Ramírez Que bueno Héctor García Muchas gracias Muchas gracias De verdad Qué maravillosos sois De verdad Os lo digo Yo soy sincera No me voy a querer ir Del Salvador No me voy a querer ir Es que este país Es un país De gente Que te encuentras Cómoda Con ella Gente que te acoge Que es linda Miren la camarera Ririéndose Son con todo lo que han pasado Con todo lo que han pasado Y son capaces De sonreír Y bueno Tengo que decir Que ayer Perdonadme los que estáis aquí En San Salvador Y que estuvieseis ayer En el encuentro del centro Pero es que Me tuvieron que sacar Por el ascensor Señores Hola Elena ¿Cómo se siente levantarse Joaquín? Muchas gracias Muchas gracias Joaquín Si ahora te respondo La pregunta Que cómo se siente Levantarse a las 5 de la mañana Pues Yo siento que Dormiré ya en España Porque yo A las 5 de la mañana Es una sensación De que llegan A las 11 A las 11 Y yo ya digo Bueno yo ya Si yo ya he hecho de todo En el día A las 11 de la mañana Yo ya estaba reventada Pero bueno Que uno está con la Adrenalina Y da igual Da igual De verdad De verdad les digo Edgar Allanbert Nayibuque Le votaremos Desde el norte de California Que bueno Hoy me ha retuiteado El presidente Porque esta mañana Ha estado en Bueno En la radio SF Se me ha olvidado el nombre SFDK SFDK Bueno es una de las radios Más importantes de El Salvador O al menos lo era O es muy histórica Por lo visto Me han dicho Tenéis ahí el programa Si que es verdad Que hubo algunos problemas técnicos Y bueno Pero eso es que ya No puedo Eso no depende de mí Elena le comento Que ya le estamos tramitando Toquita Tikas La ciudadanía salvadoreña Pues si Pues si De verdad Yo os lo digo en serio Me compraría una casa Aquí En El Salvador San Salvador De hecho Hay un montón de construcciones Me gustaría que lo vieras En estos momentos Miren Aquí De hecho por ahí Están ya construyendo Por ahí Por esa calle Están construyendo Toda esa calle Por allá Hay construcciones Estuve ayer con un constructor Californiano Salvadoreño Y Ay muchas gracias Hola Estamos en directo En mi canal de Youtube Ah ok Hola Soy periodista española Mañana Que tal Van a votar mañana Claro que si Por quien Se puede decir Es muy Claro Bueno Pues el presidente Más querido Nayib Bukele Nayib Bukele ¿Y por qué? Es querido la verdad Por todas las buenas obras Que ha hecho En todo el año La verdad Pues Hay infinidad de cosas Que Su buena obra Que hace Que uno Vote nuevamente Por esto Está contento Con la transformación ¿No? Yo estoy viendo Esto que me parece Una maravilla De hecho que si Se ha visto bastante cambio ¿Verdad? En la calle Uno nomás tranquilo Y se ha visto Bastante cambios Sí Bueno pues Moisés Que he visto ahí Tu nombre Muchas gracias Gente muy trabajadora Soy de verdad Mucho gusto en conocerla Con permiso Gracias Gracias Claro que si Lo dejo trabajar Que lindo Que lindo De verdad Bueno a ver Que me han traído aquí Voy a ver Que me han traído Esto que es Pues a ver Si me lo decís Ustedes Que ve Porque claro Se ha ido Pero yo no sé Esto y esto No sé ¿Qué me decís Que es esto? A ver Ay Que es que el chat Se me ha ido A ver Ay Y casi Es verdad Eh ¿Queso y chile? Chile y queso Chile es chile Chile Y queso Ah Para la ensalada Ah Que bueno Y esto es chile Bueno 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 A mi me encanta el picante Bueno 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 Me voy a poner Le voy a echar un montón Os lo digo ya Es que me encanta el picante Eh A ver Hello Bueno hello Le digo a hello Muchas gracias por la aportación Carlos López Muchas gracias también A ver esta pareja Carlos Ramírez Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad A ver A ver René Cardoza Desde Italia Disfruta del país Mi país es el país de la sonrisa Bueno pues yo eso es que no lo sabía Y resulta que yo decía Le dije esta mañana a Natan Le dije Me parece Toda la gente sonríe muchísimo Y me dice Es que somos el país de la sonrisa Que la perdió Sí Estaba yo preguntando en el chat Pero me están diciendo Que yo no sabía que es esto Esto es Chile Chile en escamas Chile en escamas Chile en escamas Y que le he hecho mucho Poco No mucho Es el gusto del paladar La verdad Pero pica mucho La verdad Si le he hecho bastante Sí Vale Y esto que es queso No Me han dicho Vale Genial Y esta es la limonada De hierbabuena Ay muchísimas gracias De verdad Qué bueno Qué bueno Qué bueno Vale Pues a ver Vamos a ver Bueno Es que me encanta Este pizza hat Porque es súper salvadoreño Tiene cosas pues Del salvador Mira tú Por donde Mira tú Por donde Ay qué pelo Qué horror Ay yo lo siento mucho Me veo fatal Bueno en fin Es que ya Ya da igual Estas horas Voy a probar con vosotros No he probado esto nunca Limonada Salvadoreña Limonada De hierbabuena Uy Dios mío Está buenísima 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 Yo todavía Yo todavía Y de verdad Os lo juro Y no es por quedar bien No es por quedar bien De verdad Os lo digo Que Es que no hay nada malo En el salvador Qué gastronomía Madre mía Qué gastronomía A ver El país El país de la eterna sonrisa Pequenita Gracias Si es que no veía Tenía el chat tapado Perdonadme Con vuestro permiso Tenía mucha sed Rafa Interiano Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Hay que ser más grande De verdad Hace calor Venía andando todo el rato Hablando con vosotros Bueno Somos 2.157 personas Ahora mismo A los nuevos Que estáis entrando En el directo En esta noche Pre-electora Que estoy reventada Pero Me da igual Tengo que deciros Que no me acuerdo Lo que os iba a decir Es que Es que tengo la cabeza ya Os digo la verdad He dormido En 2 días Solo 8 horas En 2 días Y claro Yo no quiero estar clara Porque es que empiezo ya Que la cabeza no me va Ay por favor Que se me ha pasado A ver Alemán C alemán Muchísimas gracias Dios mío Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad Por vuestras aportaciones De verdad Muchas gracias Y a ver Esteban Esteban Bernal Buen provecho Elena Muchas gracias Me da un poco de cosa Comer aquí Yo no hago estas cosas ¿Sabes? Comer delante Como los youtubers Y todo eso Pero veo que lo hacen Y que lo comparten Todo Entonces Pues yo no voy a ser menos Yo quiero compartir Con vosotros todo Y bueno Voy a compartir Esta ensalada salvadoreña Que me he pedido Y bueno Me han traído Picante Señores Esto Esto yo Me encanta Me encanta el picante De verdad Me han tenido Una ganadilla México Porque yo Bueno Me encantan los mexicanos Bueno Aquí ven Aquí ven Espera Le voy a enseñar Le voy a enseñar Porque miren 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 la gente Cómo disfruta De la noche salvadoreña Estoy aquí entre plantas Miren cómo están Las familias A la hora que es En esta dictadura Ay Qué dictadura Señores Miren Miren Qué mal Qué mal Miren Miren las familias Con los niños El niño Es la trona Qué le parece Miren Miren aquí Miren aquí La noche salvadoreña Es que Hola Qué tal Yo creo que conocían El canal Qué simpáticos Son En serio Qué simpáticos Qué simpáticos Bueno Ya Voy a ir así Haciendo planos Así Para que veáis Qué bueno Que se desmonta La narrativa Rápido No Se desmonta La narrativa Rápido En el salvador Yo es la primera vez Que estoy sola Porque es que No me han dejado Sola Ni un segundo Y digo Ay pues ahora Voy a hacer un directo Con mis queridos seguidores Que estáis ahí Apoyándome Dios mío Cada vez somos más Y bueno Tengo que contaros Una cosa Que me pasó Con el ministro De seguridad Que no lo he contado Lo voy a contar Lo que pasó Después de la entrevista Yo Ahí ya Me demostró El ministro De seguridad De Bukele La calidad De persona Que es Lo que hizo Después de la entrevista El ministro Yo eso No lo he visto en España Pero Ni en el concejal Más cutre Quiero decir No estoy diciendo algo malo No voy a decir algo malo No sé si me estoy expresando bien Claro Que ya he dormido poco Pero Quiero decir Ni en el concejal Más esto He visto eso Bueno pues El ministro Es que es una maravilla De persona De verdad Gustavo Villatoro Es alguien Bueno Noble Porque eso yo Lo veo Lo veo Se ven las energías Se ve como te atiendes Se ve como Y aparte Es que es Un bueno Implacable Señores Que es Una nueva modalidad De ser Que es El bueno Implacable Que no pasa De a los malos Ni una Y de verdad Les digo Villatoro Bueno pues Ya no me enrollo más ¿Qué hizo Villatoro? Bueno pues Terminamos La entrevista Y cogió Y bueno Esto no lo hace Un ministro español No lo hace Ni un alcalde Vamos Lo que hizo Él Se levanta Y me dice Ay Annie Thompson Que bendición Muchas gracias Que estéis aquí Yo vine Al Salvador Ayer Quiero verte No he tenido La oportunidad De saludarte Bueno pues Os digo a todos Que mañana Estoy en el centro De votación Muy cerquita De esta zona Va a votar Nayib Bukele Se espera Yo voy a estar ahí En el centro de votación Donde él va a llegar Se espera que llegue Bueno esto ya son Estimaciones Mías Estipulaciones mías De 8 a 10 De la mañana Es la votación De Bukele Es muy cerquita En esta calle Creo Yo estoy en la zona rosa Pero Es cerca de aquí A mí me han dicho Que es cerca de aquí Donde vota Bukele Él va a ir Mañana a primera hora Yo voy a estar Desde las 6 de la mañana Retransmitiendo Con Natán Primero en el programa Abrimos el programa En directo Y después hay un despliegue Y yo ya me voy a hacer Mi directo con mi canal Yo estoy con Natán Pero después ya A partir de las 7 de la mañana Ya estamos En los colegios electorales Que abren Y empieza la gente a votar Pues nosotros vamos a estar En el colegio Donde va a ir a votar Nayib Bukele Acércate allí A esta zona Si quieres Vamos a estar por ahí Vamos a estar por ahí Yo voy a estar todo el día por ahí Y después comeremos por ahí También por la zona No creo que me aleje mucho También iremos a otra zona Claro Iremos viendo A ver dónde Y a otros colegios electorales Iremos Iremos viendo Pues cómo va votando la gente Cuando ya vaya Bukele allí Nos moveremos a otro lado Pero yo lo digo ¿Vale? Para que podamos conocernos Ani Nos hacemos una foto Y nos damos un abrazo enorme ¿Vale? Sí, sí Eso te lo prometo Te lo prometo Muchísimas gracias De verdad Ani Y dime eso Que eres Ani Tonso Bueno si me lo vas a decir Claro Está claro Vale Estoy aquí a ver ¿Quién más? Ricardo Blanco Muchísimas gracias también Por tu aportación Ricardo Sé que hay salvadoreños Muchos en Suecia Elena Me alegras José José Jobel Elena me alegra Es que estés en nuestro país Pues muchísimas gracias De verdad Por tu alegría Mire Voy a José Jorge Os enseño Os enseño Os enseño vuestro país Os enseño a la gente Mira aquí Es que van llegando Claro a este parking Bueno yo es que no me puedo alejar Porque ya les digo A los que vais entrando Que estoy esperando Una ensalada Que me voy a tomar Con este chile Yo jamás lo he hecho Nunca le he echado chile Especias de chile A una ensalada Que eso sí Que eso sí Pero no le he echado chile Así que vamos a ver el experimento Lo voy a hacer con vosotros A ver Mira ellos Qué felices Esta gente Ahí Mire qué felices De verdad Están aquí A ver si puedo hacer un plano Acercándome Mire mire La señora Sonríen Es que están todo el tiempo Ellos Ellos se ríen Son Mire Mire de verdad Bueno me estoy entrometiendo Completamente Con la cámara Ahí grabando Pero bueno Es que La gente de El Salvador Me cae muy bien Y creo que no me van a decir nada Pues miren ustedes La dictadura Aquí por la noche Lo tranquilos Que están todos En El Salvador Somos ya Dos mil trescientos En estos En estos momentos Miren ustedes Hola miren 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 que bien se lo pasan En la dictadura de Bukele Vamos Yo veo una represión aquí Impresionante Qué mal Lo están pasando La gente Ay madre mía Uy hola Perdón Ay Están diciendo Está pesada Ahí con el mogui Miren ustedes También Y el país de la sonrisa Desde luego que es Porque vamos Hijo Yo donde enfoco Se están riendo Ahí están celebrando Un cumpleaños Bueno Esta chica está un poquito más Parece cansada Y bueno miren Seguro que yo hago así Este hombre Ah bueno Este es Moisés Ya este es mi amigo Ya miren ustedes La tranquilidad Y la relajación En la noche salvadoreña Sigo aquí con vosotros Es que claro Estoy aquí detrás De las macetas estas En fin ¿Qué pasó con Villatoro? Ay sí sí Bueno Menos mal que me lo recordáis Que se me va la cabeza ¿Qué dijo Villatoro? Bueno Ya no me doy más expectación Bueno Pues qué pasó con Villatoro Que Bueno Me levanté Me levanté Después de la entrevista Con el ministro de seguridad De Bukele Era un despacho enorme Gigante Y bueno Y se levanta El corriendo Muy apurado Yo Yo estaba recogiendo Mis cosas Y me dice Elena Espera un momento Espera un momento Se va para la nevera Él Vale Con un montón de policías Que tenía alrededor Todos alrededor de él Que podía haberle dicho A la policía A sus asistentes A todo el equipo Que estaba con él En esos momentos Sí Muchas gracias Sí Aquí está ya la ensalada Vale No Todo nada más Solamente que saludes A mi canal Que es en YouTube Soy periodista Y estamos aquí Retrasmitiendo las elecciones Mañana A ver Perfecto Sí ¿Vas a votar? Sí Ya sabemos que dice Vamos a ir a votar ¿Sí? ¿A quién? Vamos a ir a votar Con la Jipukele quizás Claro que sí Yo de verdad Todavía no me he encontrado A nadie Que no le votara a la Jipukele De verdad Nadie Nadie Miren qué sorpresa Creo que en la teoría De salvagena Vamos a votar por él Claro que sí Claro que sí Tienes que demostrarle al mundo Que el salvador Está unido Contra el mal Correcto ¿A que sí? Algo más En lo que le pueda servir Pues mira Yo no De momento Ah sí Un poquito de sal Porque siempre Le he hecho mucha sal Que no debería Muy bien Muchas gracias Igualmente O igualmente Le digo yo Buen provecho Igualmente a él Tanto que yo también Tengo la camisa Igualmente Bueno El ministro ¿Qué pasó con el ministro? Bueno pues Teniendo Todo el equipo Toda la policía Los asistentes No sé qué Pues se levantó él Y fue a la nevera Y me dijo Espera no te vayas Y me dice Ven aquí Dice ¿Qué quieres? Y me trajo Me sirvió El ministro de seguridad De Bukele Con toda su gente Alrededor Un zumo Pero no solo eso Gracias Pero no solo eso O sea Me sirvió El ministro de seguridad Un zumo Me dijo Toma Elena ¿De qué lo quieres? De naranja De no sé qué Porque tenía zumitos Así en la nevera Y digo yo Vamos ¡Oh! El teléfono Y esta gente Tan amable Me ha cambiado De mesa Y ya estoy aquí En una mesa Porque por suerte Hay cargadores Por todos los sitios Pero claro Tengo un problema Que el cable aquí Es un poco corto Entonces a ver Cómo pongo esto De manera que no se me caiga Ahora Así ¡Ay! Mira que bien Ahora sí Aquí estoy como mejor Lo que pasa es que se me ve Un poco mal ¿No? Por favor Decidme si me escucháis bien Me voy a acercar más Bueno se ha acercado Un hombre Que estaba aquí Ahora mismo En directo Me estaba viendo Y estaba buscándome Diciendo Se está aquí Y bueno se ha acercado Me he hecho una foto con él Y todo bien ¿Se escucha bien? Por favor decidme Leo Sí Muy bien Vale Vale Genial Genial Víctor Muchas gracias De verdad El Salvador Sí Cuidado con el copyright Ah bueno Vale Sí Eh Vale David Janet Vale Muchas gracias Qué pena Éramos ahí Como 2.400 personas Y En fin Eh Bueno ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos otra vez A ver Luis Martínez Muchísimas gracias Luis de verdad Perdonadme De verdad Por favor Que Que de verdad Estoy fatal Saludo desde Washington Erika A ver Sí Vale Gracias Luis De verdad Gracias Luis Por la aportación Bueno me han traído ya No puedo mover mucho el móvil Porque está cargando Eh Para los que Bueno Estaba contando Estaba contando Estaba contando El tema del ministro Villatoro Y lo que había pasado Después Bueno Pues resulta que el ministro Villatoro Después de la entrevista Se fue Con todo Ya le digo Estaba Estaba su asistente El asesor de prensa Estaban los policías Bueno pues Toda la gente que rodea Al ministro Villatoro ¿No? Y Y bueno Que es que fue Él Él El que Por su propio pie Y es que Esos detalles Señores Lo dicen Todo de las personas Yo a mí me puede dar Una entrevista Me puede decir Alguien Todo lo que quiera Pero después En el detalle En el detalle Está la gente En el detalle Y él Se levantó Y fue Y me sirvió Un zumo El ministro De seguridad Pero es que No solo eso Señores Es que hizo más Yo claro Yo vi ahí al ministro Sirviéndome un zumo El ministro De seguridad De Bukele Y dije Madre mía Que hombre ¿Sabes? Que me está sirviendo Un zumo Aquí él Y no le ha dicho A nadie ¿Sabes? Oigan Sírvale un zumo Que podía haberse lo dicho Y no pasa nada Pero es que Gustavo Villatoro Se levantó Él Se fue a la nevera Que tienen una nevera Pequeñita Y Y allí tenían Sus zumitos Sus coca colas Ya está Porque no había nada más Era una nevera Muy austera No se vayan a creer Que era una nevera Que tenían allí alcohol Ni nada Se tenían sus zumitos Sus coca colas Y se levantó Y me dio Gustavo Villatoro Eso Me sirvió el zumo No solo eso No solo eso Sino que después Hizo más Yo me estaba tomando Un zumo En el otro lado De la mesa Donde estábamos esperando Para salir Y estaba yo ahí En el sofá Con el zumo Y A mi cámara Le dijo ¿Quieres algo tú también? Agua Y digo O sea Es que Yo De verdad señores ¿Qué ministro Hace eso? ¿Qué ministro? ¿Mmm? O sea Yo Vamos Es que no lo ha hecho Ni un alcalde Ni un político Yo De todo lo que he cubierto En prensa En todos mis años En la vida He visto Un político español Dignarse A darle algo A alguien Vamos Y menos Un ministro Para que vean La humildad Para que vean La clase de nobleza Y de personas Que son Porque ahí Eso te lo está diciendo Todo Pero no solo eso Mientras yo me estaba Tomando el zumo A ver Voy a leeros un poco A ver Qué está exponiéndome De todo esto Cuidado con el copyright Pero ¿Qué está pasando Con el copyright? ¿Del copyright De la música? Pero bueno Es que ahora Youtube también Me va a penalizar Por una música Que Sí Que yo no sé Vamos De momento No está pasando nada Bueno Espero que Youtube No me diga nada Sí Bueno Pues La música Es copyright ¿Y entonces Qué hago? Pero es que no me puedo Salir de aquí Que me van a penalizar Bueno Vale Continúo Espera Pecho peludo Sí pasa Bueno Continúo Yo Si pasa algo Con el directo Pues bueno Yo qué sé Pues si me lo desmonetiza Youtube Por eso Pues ya está Yo qué sé Qué voy a hacer No voy a cortar Tampoco por eso Bueno ¿De qué es? Pues esto es Esto es Limonada de hierbabuena Está Buenísima Y encima Sana Porque una limonada De hierbabuena Te penaliza Ya Bueno Sí Voy a comer Mira Bueno Ya me han traído La ensalada Miren Vamos Yo no me como esto No puedo Vamos Que baje la música El copyright Te va a votar Pero es que no sé Como le digo Que baje la música Esto es el pizza hard Que da un poco de cosa ¿Cómo le voy a decir Que bajen la música? Es un sitio Que hay muchísima gente No sé Sí Bueno Por mí lo hacen No sé yo Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida Muchas gracias Vale Lo que estamos Los presentes ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé yo 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 tengo tengo aquí tengo aquí a un seguidor a ver es que aquí está que me va a invitar alberto guerra que me ha visto y no y está aquí ahora mismo que me estaba siguiendo pues es que hay un problema que me están diciendo los seguidores que por lo visto en la música me puede penalizar pues es lo que yo pienso pues no lo sé de verdad digo ahora a ver si me penaliza a la música siempre dicen todo pero más alto más alto para que le escuchen mis seguidores yo considero que yo no creo que me penalicen hombre eso pienso bueno quienes bueno bueno pues miren ustedes que me acabo de encontrar a uno de los trabajadores de nayib bukele en el ministerio de educación trabaja en el departamento de innovación y de tecnología qué bueno qué bueno asistente del director asistente del director y qué es lo que hacéis y bueno lo que sé que ahora mismo bukele quiere incluso bajar la fiscalidad las empresas tecnológicas para que haya inversión y se van a bajar entonces los impuestos para empresas tecnológicas 0 impuestos señores por favor ahora mismo en primicia esta noticia no la sabíamos pero impuestos para todos para las empresas tecnológicas para las empresas tecnológicas 0 impuestos pues le voy a decir una cosa no se sabe no se sabe hay que irlo a conocer eso claro pero me refiero a que hay que publicitarlo en el mundo que bueno no sé si lo estáis escuchando decirme si estás escuchando por favor ahora mismo estoy con uno de los asesores de dirección de innovación y tecnología del ministerio de educación de nayib bukele que estaba en el directo y se ha acercado aquí y se ha acercado a la y ha tenido la amabilidad de invitarme a cenar y me está contando los proyectos de tecnología que bueno esto es un bombazo de verdad yo no lo sabía la ley dice que se han impuesto a las empresas tecnológicas personas naturales y jurídicas que bueno por favor yo me voy a montar una empresa tecnológica y me voy a venir para acá pero persona natural que quiere decir que tú natural o sea como persona humana digamos que la persona natural puede hacer proyectos o fuera especialista en hacer software o software digamos o querés pensar en una empresa pequeña para hacer hardware pues la tono está en un nivel de importancia que bueno como persona natural y como persona logística pues le digo más piense en las empresas de comunicación y impuesto cero para nosotros también hay que estar en un nivel de importancia en un nivel de importancia en un nivel de importancia y yo le digo y yo estoy haciendo intentando influir en la política salvadoreña pidiendo que los youtubers tengamos impuestos bueno yo ya no digo impuesto cero pero como pongan ustedes impuestos bajos a los que pueden ser youtubers esto se les tiene al país esto tiene que ser que estuviste en la asamblea que odio verdad no no ha estado todavía en la asamblea no es la asamblea no no es la asamblea donde víctima toda la brecha y bueno allí porque él sabe a qué hora mañana va a votar no sé pero yo sé que va a ser aquí por la feria por esta zona sí estoy intentando sonsacarle jajaja que cuando o a qué hora puede votar bukele pero no me lo dice no sé la hora pero sí sé que es en las ferias creo yo y como nota es que tengo un problema con este cable porque es tan pequeñito sabes si no puedo pues muy pequeño mira a ver no sé si tiene un cable más largo es que por eso que estoy así pero por favor esto es que es maravilloso porque claro me encontrado asistente de innovación alberto guerra que me asiste en estos momentos con un cargador más largo del ministerio de educación del ministerio de educación del ministerio de educación centro del gobierno centro del gobierno es que te voy a pedir que me perdones alberto porque es que he dormido dos días ya ocho horas y estoy con la cabeza cuatro horas diarias cuatro horas diarias cuatro horas diarias un día cinco horas y otro día dos horas diarias y aquí aquí lo tengo aquí lo pongo corriendo antes de que se me apague justo justo sí sí que bien que bien que bien que bien hay muchas gracias de verdad y qué maravilla bueno pues tómese algo no nos va a cenar usted en directo en directo somos ahora mismo 1864 personas en directo 1864 como podría yo poner esto es que no puedo ponerlo así porque sabe cómo se quita la orientación y pues lo podemos poner así es que así la gente no lo ve bien pone la orientación está bloqueada gira el dispositivo de nuevo vale porque bien bueno yo mientras mira me voy a yo veo que vamos a ver la orientación la que eres horizontal claro horizontal a ver si puede ser a ver vamos a ver perdonen ahí que es lo que vamos a hacer sí sí aquí está vamos a ver ah bueno pero ya tenemos cable largo sí no pasa nada gracias muchas gracias bien 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 por aquí siempre visitándolo vale ya le di a las tomáticas sí entonces ya podemos ya podemos hacer así no ven no bueno la orientación está bloqueada sigue gira el dispositivo es que como que la gente a ver que le bajen la música pues bueno vamos a dejarlo así entonces vale se pone desde el inicio y ya no lo puedes cambiar vale me está diciendo la gente que no que no sé o sea los seguidores dicen que no se puede cambiar me están diciendo que coma todo el mundo me dice ya que coma me estoy enrolando vale vale pero a ver cómo puedo porque no de verdad que esto ¿cómo puedo tirar? ¿se lo meto aquí? sí 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 mira ahí mira 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 bueno voy a poner mirarlo para acá porque claro no vale sí pero mejor este porque ese me lo voy a echar vale ahora venga bueno pues estamos 2080 he dejado el móvil ahí tengo justo conmigo temando Alberto Guerra un suscriptor y trabajador del ministerio de educación de Nayib Buque en el departamento de innovación y tecnología vale pues yo le estaba contando a mis seguidores Alberto sí sí lo que me había pasado con el ministro de seguridad ah sí está perdido bien de Villatoro que es una maravilla y me había servido un zumo que era lo que estaba diciendo y no sólo me había servido un zumo Villatoro sino que también después de servirme el zumo de yo estar en la mesa Villatoro se fue para una esquina y cogió un café salvadoreño un paquete de café salvadoreño y me trajo y me trajo ¿ya vio? 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 ¿o en polvo? o ya preparadito sí en polvo en polvo ¿ya vio? ah ok 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 y me dio me regaló me regaló el café salvadoreño y me dijo Elena no quiero que te vayas de aquí hasta que no te lleves este maravilloso café del salvador eso me dijo el ministro de seguridad de Bukele una persona que es responsable de enterrar en el PECOT junto con Bukele a 70 mil vecinos que nobleza que nobleza que increíble de verdad de verdad es a mi yo yo os lo digo en serio que me fascinó ese detalle bueno aquí la ensalada no es algo caliente porque si no ya es que esto vamos no me lo como vamos me lo comería ya frío pite un poquito yo me voy a estar a chile esto es chile pite un poquito ¿qué? pite un poquito ya lo sé pero es que me encanta me encanta el picante yo me arriesgo y ya que sea lo que Dios quiera y estoy aquí yo también está ahí me está viendo madre mía ¿conoce a todo el mundo aquí? vamos a comer sí él conozca a todo le echo chile sí le echo bastante esto es salsa César yo la primera vez que me como una ensalada va con chile no sé disfrute de nuestro país me están diciendo oye déjale con ¿qué dicen? ¿qué dicen? que están poniendo a los seguidores que me dejen comer la ensalada ¿qué? que me dejen comer la ensalada pero lo están poniendo ellos yo ya dije que como no, no, claro solo he venido a ayudar con el cable ah, eso, eso que tengo aquí el cable claro que bien, menos mal porque es que de verdad yo no sabía como esto bueno, venga, voy a probar ¿qué ha pedido? un café, un café como tomar el café